El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo Hola amigos, que las bendiciones de Dios hoy te renueven y te alienten en tu caminar cristiano La vida es simple, la vida es sencilla Somos nosotros los que insistimos continuamente en complicarla Por eso, no te compliques la vida, disfruta No te quejes, aprende, no te enojes, sonríe No mires tanto hacia el pasado, aprende a vivir en el día de hoy Nos pasamos muchas veces la vida esperando a ver qué pasa y lo único que pasa es la vida Por eso, hoy, vive, sonríe, agradece, sirve, perdona y sobre todo, haz que este día sea un día inigualable un día único, realmente 11 de agosto del año 2022 solo será este día Haz de este día un día muy especial un día único y diga que Dios hoy te bendiga abundantemente Te deseo simplemente un día maravilloso un día grandioso un día único un día donde puedas experimentar la gloria y el amor de Dios que te bendice abundantemente Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 18, versículo 21 en adelante hasta el 19, 1 Este Evangelio hoy comienza cuando Pedro le hace esta pregunta a Jesús ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete veces Y la respuesta de Jesús, sabemos, fue No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Lo cual significa sin límites Es decir, siempre hay que perdonar Y para poder reforzar esta idea que hace Jesús cuenta la parábola de aquel funcionario que no quiso perdonar a su compañero Recordemos por un instante en qué consiste esta parábola Dice la palabra de Dios que hubo un rey que quiso saldar cuentas con sus funcionarios Le presentaron uno que le debía muchos millones Y como no podía pagarle al rey lo que le debía el rey ordenó que lo vendieran como esclavo a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía hasta que pagara la última deuda Sin embargo, ¿qué hizo aquel funcionario? Se arrodilló delante de su amo delante de su rey y le suplicó que tuviera paciencia con él y que se lo pagaría después ¿Y qué hizo el rey? Escuchemos lo que hizo el rey El rey, dice la palabra de Dios en el versículo 27 Tuvo compasión de él y le perdonó la deuda y lo puso en libertad ¡Qué interesante! Aquel funcionario le pidió al rey paciencia y luego se lo pagaría todo Sin embargo, el rey le dio algo mucho más que paciencia Tuvo compasión de él y le perdonó absolutamente todo y lo puso en libertad Sin embargo, sabemos que este funcionario cuando salió se encontró con un compañero suyo que le debía una cosa mínima ¿Y saben qué hizo? Lo agarró del cuello casi que estrangulándolo y le pidió que le pagara lo que le debía Y aquel hombre ¿Qué hizo? Le dijo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Sin embargo, aquel funcionario malvado no lo quiso hacer ¿Y saben qué pasó? Dice el evangelio que esto fue lo que hizo aquel hombre Dice que lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda El rey lo perdonó a él y sin embargo, él hizo que este compañero suyo que le debía una miseria lo metieran a la cárcel hasta que pagara la última deuda Los otros funcionarios se dieron cuenta de lo que sucedió y fueron a contarle al rey El rey se enojó tanto que escuchemos lo que le dijo aquel funcionario Le dice Malvado yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti Y al final Jesús termina diciendo esto No solamente Y tanto se enojó al rey que ordenó castigarlo hasta que pagara toda la deuda Y termina hoy diciendo el evangelio Así también hará Con ustedes mi Padre Celestial dice Jesús Si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano Óyelo bien Si cada uno de nosotros no perdonamos de corazón a nuestro hermano Hablemos del perdón El perdón es una enseñanza central en todas las religiones del mundo Sobre todo en las religiones más importantes más grandes Estoy hablando del hinduismo Estoy hablando del budismo Estoy hablando del islamismo Estoy hablando del cristianismo Es decir El perdón es una enseñanza fundamental central Sin embargo nosotros sabemos que perdonar no es algo que la mayoría de la gente puede hacer automáticamente No es un instinto Si así lo fuera entonces creo que el mundo en el cual vivimos sería un mundo diferente porque nos perdonaríamos con cierta facilidad Pero sabemos que perdonar no lo podemos hacer automáticamente Sin embargo aunque nos cuesta perdonar y no es fácil perdonar es lo mejor que podemos hacer en la vida ¿Sabes por qué? Porque el perdón es la base de tu salud El perdón es la base de mi salud Y estoy hablando de salud mental Estoy hablando de salud emocional Estoy hablando de salud espiritual salud corporal salud integral Más aún la gente que no perdona Si ustedes quieren tienden a fracasar en la vida Fracasan en sus relaciones personales Fracasan en su relación con los semejantes Fracasan en todas partes ¿Sabes por qué? Porque no tienen paz porque no tienen tranquilidad En cambio el que perdona tiene éxito Éxito en sus relaciones familiares en sus relaciones con el esposo con la esposa con los hijos en las relaciones con los demás ¿Por qué? Porque el perdón te libera Te libera de resentimientos Te libera de rabias Te libera de angustias Te libera de venenos que tenemos por dentro Y cuando tú perdonas lo que tú haces es darte la gran oportunidad de ser una persona nueva La oportunidad de ser una persona exitosa La oportunidad de conquistar tus sueños tus anhelos La oportunidad de caminar con libertad hacia los propósitos de Dios en tu vida Ciertamente no es fácil perdonar ¿Pero qué es perdonar? Tú dirás Perdonar es muy sencillo Es renunciar Es olvidar la ofensa que te han cometido Es olvidar ese agravio Esa humillación Esa palabra que te hirió Lo que sea Dejando a un lado todo resentimiento Todo rencor Eso es perdonar Y eso es perdonar de corazón Es no estar atados A esa herida A ese dolor A esa palabra A esa acción No estoy diciendo que justifiquemos de pronto el daño que nos han hecho No estoy diciendo que neguemos quizás el dolor que nos causaron No Eso lo reconocemos Pero sabes una cosa Dejamos eso a un lado Esos pensamientos Esos sentimientos ¿Por qué? Porque queremos ser libres ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde reconocemos hay imperfecciones donde reconocemos que a veces nos ofendemos unos a otros ¿Por qué? Porque somos seres humanos Porque somos imperfectos Pero cuando yo perdono lo hago ¿Sabes por qué? Porque Dios me perdonó también a mí Porque Dios me ha perdonado Porque yo he sentido que a pesar de mis imperfecciones a pesar de mis caídas de mis miserias de las muchas veces que yo lo he negado a Él Sin embargo Dios me ha perdonado Y porque Dios me perdona también yo debo perdonarte a ti Hay un texto que a mí siempre me ha impresionado Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6 versículo 14 Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho el mal que les han hecho su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes pero si no perdonan a otros tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados ¿Sabes por qué? Hay que perdonar Porque Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros Porque Dios nos ha perdonado también nuestra deuda Y Dios ha sido generoso en su perdón Dios me ha perdonado tanto a mí que tú no tienes idea Y estoy seguro que a lo mejor tú también dirás lo mismo Pues bien si Dios ha sido adivoso generoso magnánimo con cada uno de nosotros tenemos que ser lo mismo con los demás Perdonar no es fácil Yo sé que no es fácil pero hay que hacerlo A veces me encuentro con personas que dicen Padre es que la otra persona no se ha arrepentido es que no me ha pedido perdón es que insiste en lo mismo ¿Sabes algo? No esperes a que el otro cambie de actitud o cambie de conducta No A veces la gente no cambia o si cambia a veces se vuelven peores Esa es la realidad Pero sabes algo No esperes a que el otro cambie ni siquiera que el otro te pida perdón para poder perdonar Tú lo haces ¿Sabes por qué? Porque es tu decisión es mi decisión es nuestra decisión Nosotros los hijos de Dios que caminamos con el Señor ¿Y por qué lo hacemos? Porque Dios nos ha perdonado y porque Dios nos lo pide que lo hagamos Y cuando yo lo hago entonces estoy realmente demostrando que soy un hijo de Dios que eres una hija de Dios y que en ti está la fuerza de Dios para lograr hacerlo ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante es entender esto? El perdón no se logra simplemente con deseos o con esfuerzos humanos No El perdón que le damos a los demás lo logramos ¿Sabes por qué? Por el poder de Dios que habita en nosotros Por nuestra unión con el Señor Por la fuerza que nos da Dios Hay un texto que para mí siempre es muy diciente y para mí esto es clave en la vida cristiana Dice Juan en el capítulo 15 versículo 5 Yo soy la vid y ustedes las ramas El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto Y dice Pues sin mí no pueden hacer ustedes nada Sin mí ustedes no pueden hacer nada En otras palabras si el Señor no me da la fortaleza para perdonar yo no puedo perdonar a otra persona Pero si yo realmente estoy conectado estoy unido al Señor el Señor me dará por medio de su Espíritu la fortaleza necesaria para poder perdonar ¿Cuántas veces tú has dicho? Yo he intentado perdonar yo he querido perdonar yo he hecho lo posible para perdonar pero no lo he logrado ¿Y sabes por qué? Porque a lo mejor no lo hemos hecho con el Señor Hay que perdonar pero perdonar con Dios permanecer en el Señor recibiendo la ayuda que el Señor nos ofrece siempre por medio de su Santo Espíritu qué importante es que de pronto nosotros hoy aprendamos a perdonar y cuando yo miro a Jesús yo estoy pensando en ese hombre que ofreció la mejilla cuando lo abofeteaban en ese hombre que nunca si ustedes quieren dijo una palabra de condenación aquellos que lo estaban condenando a él él siendo Dios él siendo el Todopoderoso teniendo tu autoridad para poder vengarse para poder hacer algo sin embargo no lo hizo por el contrario desde la cruz perdonó a todos sus verdugos deja la justicia en las manos de Dios hay personas que empuñan la espada de la justicia y dicen es que hay que hacer justicia no deja la justicia en las manos de Dios cuando alguien te ofende cuando alguien tiene un accionar contrario a tu bienestar y te hace daño deja esa justicia en las manos de Dios porque él es el único juez perfecto sí él es el que conoce no solamente nuestras palabras nuestros pensamientos sino que dice la palabra de Dios conoce hasta las intenciones del corazón de cada uno de nosotros solo Dios nos puede juzgar y puede juzgar a la humanidad y a los demás con justicia perfecta a veces creo que tenemos miedo de dejarlo todo en las manos de Dios porque creemos que Dios va a ser misericordioso o más misericordioso con esa persona que lo que nosotros seríamos no hay que dejarlo todo en las manos del juez misericordioso del juez perfecto que es nuestro Señor aprender a perdonar como el Señor nos ha perdonado recuerda que el Señor nos medirá con la misma medida con que nosotros estemos midiendo a los demás perdona toma hoy la decisión de perdonar no importa quien te haya ofendido no importa que tanto dolor te haya causado esa persona toma la decisión de perdonar hazlo por ti hazlo por tu felicidad hazlo por tu libertad hazlo porque tú te mereces lo mejor no seas prisionero de esa persona de su acción no vivas en el ayer libérate hoy para que Dios pueda hacer cosas maravillosas en este día en tu vida para que Dios te dé liberación para que Dios te dé libertad para que Dios te dé gozo para que Dios te dé paz tú mereces esa paz tú mereces esa alegría tú mereces esa libertad hazlo hazlo y sabes por qué sobre todo porque Dios ha sido muy bueno contigo y cuando tú perdonas atraes esas bendiciones continuas de Dios comparte hoy con generosidad lo que Dios te ha dado con tanta generosidad y pídele a Dios que te ayude si no puedes hacerlo pídele a Dios que te ayude ponte en oración y ponte en oración pidiendo a Dios para que te dé la fuerza necesaria para perdonar a esa persona estoy acordándome de una mujer viuda que cuando murió su esposo le quedó un poquito de dinero y ella ese dinero se lo prestó a un familiar que le había ofrecido pagárselo con ciertos intereses sin embargo ese familiar no solo no le pagó la deuda sino que tampoco le pagó los intereses más aún empezó a evitarla y esta persona esta mujer se llenó de tanto odio con aquel familiar que solo decía constantemente todo el tiempo es que lo odio y empezó a pedir para que Dios incluso le mandara cosas malas a ese familiar un día hablamos del perdón y le hice entender que no es así como nosotros actuamos cuando nosotros caminamos con el Señor si duele si te destruye por dentro si es una herida que a veces te causa un dolor que crees que no eres capaz de soportar pero aún así siempre podemos tomar una decisión y es la decisión de actuar como verdaderos hijos de Dios y como actúan los hijos de Dios actúan siempre con el perdón aunque duela aunque a veces creamos que no somos capaces pero recuerda todo lo podemos en Cristo que nos fortalece que el Señor te ayude a perdonar que el Señor te dé libertad y que el Señor te inunde de su gozo y de su paz y recibe su bendición en el día de hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y les dijo cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios hola amigos hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva quiero invitarte para que nos sigas apoyando para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual gracias una vez más por este gran apoyo pido a Dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo ¡Gracias! ¡Gracias!